¿Cómo? ¿Cuántas horas llevas en directo? Tres horas. Tiene peor, ¿eh? Tiene peor, ¿eh? Ahí queda ahí. ¡Ajo! No se ha muerto, ¿eh? Que lo peor. No tengo ni una arma aquí, ¿eh? No tengo ni una arma aquí, ¿eh? Ya no tiro con la espalda. Además él. No. Están arriba, dos arriba, ¿eh? Sí. Voy a curar, un momento. Tengo la arma, ¿eh? Viene uno por derecha. Alta, otro. Uno viene. Brackear, que viene. Arriba, arriba. Arriba. Alta, le matamos. Momento, momento. Espera, espera, espera. Vamos, 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 vamos. Aquí tampoco está el eco. No va, está el eco. Necesito bala yo. A ver, tengo una arma, pero no tengo balas, tío. ¡Vamos! Lo tengo que hacer un poquito. Vale, un poco de varita, no, por ahí, ¿no? Ni, ni, ni. Dejamos el tema chicos, no hace falta que hablemos de otros youtubers o de otros streamers. Aquí hablamos de mi, aquí hablamos de chino, no de los demás. Aquí hay uno aquí en full, arriba. Yo no tengo ganas, te digo. ¿De qué necesitas? De R. Vale, te lo sigo todas. ¿Tenemos tienda aquí? No, sí, pero no hay dinero. Cero, tú. Tiro detrás. En aviones. Toma, Javi. Viene uno para aviones, aquí. Claro, yo estoy ahí. Otro dajo mía, estoy en tiro. ¿Está aquí dentro? Sí, la casa que tengo a mi izquierda ha entrado ya, seguro. Tomás, tocaísimo y el de la derecha. Está muy tocado, muy tocado. Me ha resedado. Me ha resedado. Ahí para arriba. ¿Arriba dónde? Voy a curar, eh. Vale. Ok. Llego a ti. Ahora se va a mochino, un momento. Ahí está. Ahí está el tío. Está roto en la escalera, está roto en la escalera. Solo falta ese. O debería gastarlo. Vamos. Una caja de placas había ahí, por ahí, ¿no? Sí. Bueno, nada. Acabo de coger tres clases. Comprobar más de momento. Yo no tengo placas. Tira la caja de placas. A mí no me importaría. Cero yo. Tenía una caja de tres clases. No hay un flujer aquí, eh. Han leído aquí, eh. He cojado más bounty de paso. Está cayendo. Han comprado caja izquierda. Se pelean dos teams. ¿Hay gente ahí o vas a coger bounty? Vamos a coger bounty y hay gente también. Me acaba de ver uno saltando hacia el almacén grande. Está por la izquierda, creo, eh. Hay gente en este disparo también. Detrás del camión. A la izquierda hay uno, a la izquierda allí. Va, va de cara, va de cara. Se han quedado, se han quedado. Vamos para allá. Comprar, comprar WAP. Vamos para allá. Tenemos dos timis en la compra. Me da que los tiro. Eh, espérate, espérate, vamos a acercarnos un poco más. Sí. Han resiado en la tienda de la izquierda. Sí. Tíralo allá, tíralo allá, sí. Espalda allá. Se ha batido uno. Le he dado, le he dado, le he dado. Con la piña, Javi. Está tumbado. Abajo a la derecha, aquí abajo a la derecha. Acabo de ver uno saltando por ahí en azul. Vamos a apoyar a Pablo. Sí. Vamos a tocar ahí, somos. Hoy estoy prácticamente a guardar, ¿eh? Mmm... Voy a apoyar ahí, sí. Roto uno. Abatido. Le han tirado un frente. Ha blanqueado. Branco uno. Ahora para la izquierda. Marcármelos. Ahí. Ahí. Vamos a irnos con las tocas niñas. No, es clomía, clomía. Va, what? ¿Qué coño me pasa? No tengo ataque. No, no. No sé, no sé ni cómo se lo voy a gustar. Loja del bounty. No locura. Aquí hay un chalet con una chaleca. Sí, yo tengo que pillar algo. Hay más de bandera aquí. He probado, ¿eh? Gente en bonjar, en la tienda. Vamos a irnos con el ciego. Vamos a irnos con el ciego. No, no. ¿No? Sí, sí. Sí, sí. Vamos a irnos con el ciego. Vamos a irnos con esto también, ¿eh? ¡Suscríbete al canal! 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 Año les tiran que hacer, macho. Qué ratillas ahí, a qué majo. ¿Eh? Nada más para dos metros. Bien, estamos dentro. Ojo a cualquier capilla. No tienen ticket, ¿sabes? Si no tienes ticket, no hay que hacer. Tengo caja de balas si queréis, ¿eh? ¿Veis? Marca bajante aquí, ¿vale? En azul antes. La voy a... La voy a tirar por encima de la sección. A mí me ven, ¿vale? No tengo fantasma. Vale, a mí no. He roto. ¿Dónde está? Ahí está. Ha batido. Ha ido. No quería morir el cabrón, ¿eh? Están aquí, está aquí mucha gente. No. No. ¿Dónde? Yo tengo un banco. Pero marcaban mucho por aquí, ¿eh? El azul. Ah... Pablo. Vale, vale. En verde... Ah, pues en verde hay tres. Hay tres equipos aquí, ¿eh? Si no se quiere venir, hay tres equipos aquí. Es que esos edificios son muy altos. No me gustan los edificios tanto. Nada, bueno. No voy a subir. Tienen que ser de la zona. Así que voy a campearles. La Wings que hay... Hay muchas. Son de ayer también, chicos. He subido una arriba. Necesito reconocimiento en mi posición. UAV entrando en la zona. Hay mucha gente con fantasma. Tenía cuidado. Eh... El Franco nuevo. Qué locura. ¿Eso está arriba? Sí. Lo he visto arriba del todo en la puerta, ¿eh? Justamente... Bueno. Ah, me pone nada, pero... Hay uno aquí. Marcaba uno por estas casas de aquí antes, en este momento. Sí, está ahí. Están disparando desde esa casa hacia la montaña. Desde esa casa hasta Punto Azul. Más o menos. Me pongo en marcha. Me pongo en marcha. Adelante. Helicóptero. A esta casa. Pero que no le da. ¿Dónde están? Están aquí. Están aquí cerrados. Ahí hay otro, en Azul. Ahí hay otro, en Azul. Ahí hay de atrás, tí. Uno abatido en la casa, ¿eh? Vale. Ha revivido. ¿Cuánto lo matamos? El del esto? Vale. Se están disparando con gente de ahí. Azul. Abatido uno. Hay dos mínimos. Tienen fantasma. Tiro aturdidora. Aturdidos. Tiro otra. Abajo hay uno. Azul. Abatido. Dos arriba más. Crackeado. Granada. Arriba. Ataque aéreo del rey. Falta ya. Bueno, tipo, no. ¡Ey! Se ha tirado un ataque. Se está pinchando este. ¿Dónde? ¿Dónde? Se ha batido. Se ha batido aquí arriba. Se ha batido con su propio ataque. Pues nada. Vale. Vamos a la tienda, aquí. Tiro caja de placas abajo. Cojo otra. Vale. Aquí hay un racino. Tiro UAP. Compro, tiro. Un protauto res. En mi posición. UAV entrando en la zona. Bueno. Marca gente aquí, en farmacia. En azul. Tres. Un minuto. Se tienen que mover ya. Los veo. Atención. UAV sin combustible. Volvemos para reposar. Abatido, uno. Tiro aturridora. No aturdido a nadie. Otro abatido. Edificio de alto, arriba. Se pincha este. Arriba. Fuera, abatido también. Se estará pinchando. Me curo. Me voy a reanimar. No aturdido. Tiene que saltar, tiene que saltar. Está reanimado. Me va por la izquierda. Muerto. Marca una tienda, Pablo. Ah, tengo un lag. Helicóptero. He hecho una play de locos, tío, pero... En español. Me gusta estas dos armas que tengo. Resetearme las Wings moderadores, por favor. Está por la oportunidad de redesplegarse. A ver, franco nuevo es una locura, tío. Está apurando ahora. Prega de armamento en camino. Una buena mira. Aunque se borren las de hoy, no pasa nada. Vamos, que locura. Da igual las de hoy, da igual. Pues las dos o tres últimas, no sé. Va para arriba, ahí arriba, eh. Vale. Voy a tirar un ultimo. Encimo. Ataque Rafimo anillado en marcha. Una corona aquí. Está abajo. Sí, va a subir arriba, creo. Ya no está, ya no está, eh. Ya no está la corona. Ya no está, sí. Muy tocado. La más. ¿Quién es mala de AR? ¿Quién es franco? Eh... No, ha metido aquí, chicos. Gracias. Gracias. Estoy yendo, estamos yendo. Bueno, necesito lootearles. Ah, bomberos arriba. Aquí hay un chaleco. Chaleco. Aquí arriba está. Aquí, bomberos arriba de todo, sí. Vamos, vamos. Joder. Ha batido, ha batido. Bueno. Te empiezo, piña. Me ha dado. Tienen que saltar ya, chicos. Está aquí abajo. Solo era uno. Tuvo enemigo. Yo no tengo fantasma aún, eh. Yo no tengo. Derecha, trenes. Para la izquierda, para la izquierda, para la izquierda. Sí, trenes, trenes, trenes. Perdón. Está de estado de la vuelta, yo. Mira, me apunta en el fondo a mí, de enfrente mía. Por allí. Vaya, me voy a tener más cara y no puedo disparar. Por dentro de allí. Bueno, esta casa no, pero por atrás de la casa. Vamos por fuera. Por fuera tenemos muro para cubrirnos. Izquierda, cuidado. Está limpio. Te veo. Vale, ahí voy. Tengo racista. ¿Cómo? Racista. Que racista. Veo gente cruzando. Dos mínimo. Uno tumbado. Crackear a otro. Está la roca. Se pagan de la derecha, chicos. Crackean. De la derecha todos, creo. ¿Está en la roca verde? ¿O no hay nadie ya? Sí. Sí, 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 sí. He dado al último. Me he cagado en la hostia. Me lo he tirado en mi cara. En la derecha había gente, eh. Para allí. Están difando, eh. Estoy detrás del muro de aquí. En el muro, ahí creo uno, eh. Un genio ahí, creo. Sí. Sí. Ha batido. Useo. Me apuntan, otro. Me apuntan, otro. Me apuntan, otro. Me apuntan, otro también. Muertos, aquí. Paran por mi derecha, mi derecha todo, derecha todo. Dos tíos. Dos equipos. Dos equipos, uno y uno. No, no sé, perdón, dos. Los que quedan tienen que estar dentro. Wow, 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 wow. Wow, wow, wow. Tengo que estar dentro, seguro. Qué. Lo veo. Humillación, lo siento. Qué, puño. Sí, sí. Oh no, 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 no! Oh nice! Nice! Nice, nice, nice!